Los Martí presentan Avanza Cuba Arte Independiente Avanza Cuba Una serie de programas especiales donde se discute el futuro del país Bienvenidos a esta edición de Avanza Cuba Hoy de nuevo dedicada al arte independiente en la isla Estamos en vivo a través de Radio y TV Martí Martín Noticias.com Yo soy Gina Barroso y conmigo Alfredo Jacomino Efectivamente en el programa pasado nos enfocamos en el cine Hoy toca el turno a las artes plásticas La literatura y la música Analizaremos las alternativas que han hallado los artistas cubanos Para crear independientemente de los círculos oficiales Sus beneficios y desventajas Tendremos mucho más a lo largo de este programa Y usted se puede unir al debate a través de las redes sociales Facebook y Twitter Con las etiquetas Hashtag Avanza Cuba Y Hashtag Arte Independiente Avanza Cuba les invita a unirse a un auténtico debate Sobre el arte independiente en la isla Con sus propios protagonistas A partir de los 90 Los artistas de la plástica Fueron los primeros intelectuales cubanos Que experimentaron independencia De las instituciones oficiales A la hora de comercializar y distribuir sus obras Por eso comenzamos por esta manifestación artística Y con nosotros está Vía Telefónica desde La Habana, Cuba Uno de los artistas visuales cubanos contemporáneos más exitosos Wilfredo Prieto Wilfredo, actualmente ¿Qué tan independiente es un artista de la plástica? Cuéntame Hola, buenas tardes No, yo creo que la independencia de un artista Ha sido siempre, ¿no? Yo creo que en cualquier parte del continente Tenemos esta suerte de que trabajamos con una sensibilidad Y estamos transmitiendo siempre un mensaje muy particular Que depende de nuestras experiencias En general, ¿qué impide a los artistas ser independientes? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? No sea el miedo a uno mismo cuando uno no es un artista independiente Porque yo creo que quizás ser independiente En los términos como lo entiendo Es en el sentido de descubrirse más uno a sí mismo Más entender sus razones, su manera de pensar, su manera de actuar Entender la experiencia de vida Las razones donde te has formado Es cultural, cuando la empiezas a descubrir Es cuando realmente te vuelves un artista independiente Porque realmente estás transmitiendo lo que piensas Y no estás transmitiendo un legado histórico Que te lo pudo dar la historia del arte O que te lo pudo dar tu propia enseñanza Yo creo que cuando tú te independizas de esas maneras de decir Y empiezas a hacer por ti mismo Cuando tú te vuelves un artista autónomo Porque ahí es donde se terminó Wilfredo, ¿cómo se consiguen los recursos necesarios Para crear y promocionar independientemente sus obras? En el caso tuyo, tus obras son extremadamente modernas Chicas, yo nunca he tenido un límite a la hora de crear Yo creo que de alguna manera es algo que agradezco Haber vivido en Cuba Haber estudiado en los tiempos del periodo especial Yo creo que eso me enseñó a que un artista Tiene que crear con todo Con su propia realidad Con lo más común Lo más cotidiano que puedas tener cerca Y como mismo puedes hacer una obra Extremadamente compleja Realizarlo con una serie de medios Con una serie de factores También puedes hacer obras muy sencillas Obras que prácticamente están en tu mano En tu móvil En un zapato En una media La cosa más simple Por lo tanto yo creo que uno Uno no puede ser un artista limitado Por la producción de una obra Sino lo que te podría limitar sería Tu incapacidad de tener ideas que transmitir Pero yo creo que la forma de realizarlo Es la creatividad Y en ese sentido yo creo Que nosotros nunca debemos limitarnos Por un medio Por una Y no tenemos que tener esa capacidad Camaleónica de cambiar En dependencia de los materiales que puedes utilizar En dependencia de las circunstancias Yo lo digo más siempre Ser esclavo de las ideas Cuando tú tienes una idea que transmitir Tú tienes que realmente buscar Los medios exactos para comunicarlo Y puede ser tan difícil En un país desarrollado Como tan difícil En un país súper desarrollado Con todos los materiales a mano Yo creo que es más una capacidad Gracias Muchísimas gracias Wilfredo Prieto Por tu participación En este programa Avanza Cuba Y ahora Junto a nuestra colega Karen Caballero Visitamos la Galería Cuba 8 Del curador Roberto Ramos Un experto en arte cubano Que ha servido de puente Entre artistas y coleccionistas Por más de una veintena de años Roberto ¿Cómo un artista plástico en la isla Puede independizarse? ¿Puede hacerse ya formalmente Un artista independiente? Bueno En los últimos años Ha mejorado eso Hay ahora Mucha más oportunidad De hacerse independiente Hay galerías privadas En Cuba Donde los artistas Pueden exponer Pero también En los últimos años Ya están saliendo Al exterior Aquí en mi galería Nosotros hemos recibido Cientos de artistas Que viven en la isla Llegan Y nos enseñan Las obras Pero Más que todo También Nos enseñan su currículo Y nos hemos dado cuenta Que Los artistas cubanos Los artistas plásticos cubanos Han expuesto En Europa En Nueva York O sea Que ya están saliendo Están viajando al mundo Y ahora En los últimos años Yo diría En los últimos cinco años Tienen mucho más oportunidad Que hace diez años atrás ¿Qué importancia tiene entonces El que un artista plástico Bueno pues tenga un promotor Tenga un curador Tenga una galería Donde exponer su arte? Es muy importante Porque Lo que pasa Que los compradores de arte Cuando ve a un artista Que no tiene representante Le temen a eso Le temen porque Ellos quieren tener Un dinero seguro Ellos quieren que haya Alguien serio Detrás de la obra Que represente Por lo menos El precio Que ellos están pagando Si el artista No tiene un representante Y mañana por la mañana Necesita dinero Para comprarse un carro O para comer Entonces va a vender La obra muy barata Entonces eso es lo que Los compradores Están siempre chequeando De que el artista Tenga una galería seria Que lo represente Que los precios Se mantengan O que suban Y también Que tenga un representante O un buen curador Que logre llevar su arte A los museos A las mejores galerías A las diferentes colecciones Entonces un artista Con representantes O con curadores Y galerías Siempre va a llegar Mucho más lejos Que a un artista Que no tiene representantes Peter Ortega Es un crítico de arte Y curador Residente en Cuba Amplio conocedor De cómo se mueve El mundo artístico cubano En estos momentos Aprovechando su visita A los Estados Unidos Se nos une En este Avanza Cuba Bienvenido Peter Muchas gracias Al programa Por invitarme Bienvenido Peter Hay un movimiento Nuevo en Cuba Bastantes galerías Independientes Abriendo ¿Qué tú nos puedes decir Al respecto? Bueno yo creo que sí Que en Cuba El arte joven De este instante Está en su mejor momento Yo creo que Es un momento de plenitud Para las artes visuales cubanas Los jóvenes Están haciendo propuestas Muy beligerantes Muy transgresoras Que nos habla De una sensibilidad Que piensa mucho En el futuro de Cuba Están poniendo Creo yo Su arte Al servicio De ese cambio Que todos queremos Y de cómo están Insistiendo En la dimensión ética Y social Del arte Más que en su dimensión estética ¿Qué les ofrece En cambio La galería? Bueno la ventaja Es que En Cuba No existen En realidad Todavía galerías De arte privadas Todas las galerías Son estatales Y aunque un artista Se autodenomine independiente Es independencia relativa Tú puedes tener Una obra maravillosa Pero si la tienes En tu casa En tu cuarto Y nadie la ve Es como si no existiera Es como un libro Que no ha entrado En una editorial Que no ha sido impreso Está escrito En un manuscrito Pero no existe Hasta que no entras En el ámbito De la distribución La circulación La publicidad El marketing Y que tienes un lector Un potencial espectador Que ve la obra Y entonces Ese artista Necesita De todas formas De una galería Como en Cuba Hay críticos De arte independiente Que se autodenominan Independientes Pero al final Tienen que publicar En las revistas Del estado No hay revistas De arte privadas En Cuba No hay periódicos De arte privado No hay nada privado A no ser un blog En internet Entonces tanto los artistas Como los críticos Dependen del espacio oficial Y tienes que negociar Con esos espacios Porque lo otro Es exhibir en tu casa Pero no es lo mismo Precisamente te iba a preguntar Sobre eso ¿Cómo se llevan A esos espacios independientes? ¿Son solamente Las casas De los mismos artistas? ¿Y si hay alguien Que se atrevería A hacer una galería independiente? ¿Por su cuenta? Bueno Ha habido iniciativas De hacer galerías De arte independientes Disculpen Muchas han cerrado Por presiones institucionales Otras todavía se mantienen Pero de una manera Muy clandestina Pero una galería Es un espacio En el que exhibes Obras de los demás Y con un concepto De gestión de venta Marketing Publicidad Que eso no existe Y como no está respaldado Por un sostén legal Pues la gente Tiene mucho miedo Ahora Peter Tú eres un crítico De arte Y has hecho críticas Y las has logrado Colgar en YouTube Y están en internet ¿Cómo ha sido Ese proceso? Bueno a ver En Cuba Yo he tenido Muchos espacios Realmente En revistas de arte En periódicos En televisión He hecho crítica de arte Hay programas Que me los han censurado Pero hay muchos Que han salido Bien fuertes Donde he dicho Opiniones muy valientes Y han salido En televisión Yo creo que la televisión Hoy día está teniendo Sus fisuras Creo que al poder Ya no le importa Tanto la ideología Sino mantenerse Ahí en el poder Ya poco importa A veces lo que se diga O lo que no Siempre y cuando Ellos están conscientes De que un comentario No va a cambiar Ninguna situación política Muchísimas gracias A Peter Ortega Por su visita Y su participación En este programa De Avanza Cuba Gracias Peter Un placer Gracias a usted Gracias Peter Y recuerden que este programa Se está transmitiendo Por Mega TV Canal 22 en Miami Que en la isla Se ve por Direct TV Dish Network También serán distribuidos En flash drives Y DVDs Nos pueden enviar Sus comentarios A través de nuestras páginas En Facebook Y Twitter Vamos ahora a una pausa Y al regreso Conoceremos de la mano De su escritor La historia De un libro prohibido En Cuba A pesar de ser finalista Del concurso Casa de las Américas Este libro de testimonios Sobre la prostitución Nunca fue publicado En la isla Sin embargo Miles y miles de cubanos Lo han leído clandestinamente No se vayan Y Avanza Cuba Continúa ¿Qué opinas De este segmento? Envíanos tus preguntas O comentarios Por Facebook Avanza Cuba Y ahora regresamos Con Avanza Cuba Arte independiente Estamos de regreso En Avanza Cuba En esta segunda edición Dedicada al arte independiente En este segmento Nos concentramos En la creación literaria La periodista Escritora E investigadora Elisabeth Mirabal Escribió con Carlos Velasco Sobre los pasos Del cronista Un análisis Y recorrido Biográfico De la vida De Guillermo Cabrera Infante Hasta que el escritor Abandonó Cuba Recientemente También con Velasco Aunque esta vez En Miami Elisabeth publicó Hablar de Guillermo Rosales Una búsqueda De la figura De ese escritor cubano Prácticamente desconocido Por teléfono Desde La Habana Tenemos con nosotros A Elisabeth Mirabal Bienvenida Elisabeth Muchas gracias Muchísimas gracias Elisabeth Por estar con nosotros Pero ¿Cuál es la realidad De un escritor cubano Que se quiere independiente? Bueno Para contestar la pregunta Tenemos que hacer Un pequeño preámbulo Y explicar un poco ¿Cómo es el campo editorial cubano? En Cuba en este momento Existen varias editoriales Que todas pertenecen al Estado Las más conocidas Tienen un alcance nacional Y pueden lo mismo Especializarse En determinadas temáticas Como ciencias sociales O literatura universal Que contemplar Un espectro más amplio De géneros y tópicos Los precios de los libros Casi todos se subsidian Y por lo general Nunca el costo de impresión De un libro Recupera esa inversión Yo diría que Aún con las limitaciones De distribución Que no es la mejor Y que las tiradas cortas Pueden serlo En algunos casos Como por ejemplo En las editoriales provinciales Un libro puede alcanzar Solamente 600 ejemplares La promoción deficiente Etcétera Las editoriales Que pertenecen al Estado Yo creo que siguen siendo Casi la única posibilidad Para la mayoría De los escritores cubanos Que viven en Cuba Y que aspiran a ser leídos Por un público cubano Pero pretender Por ejemplo Gestionar Una editorial propia Independiente En este caso Al margen De estas otras editoriales Sería un verdadero escollo En primer lugar Por una razón práctica Y es que la impresión En Cuba Es altamente costosa Aún para las editoriales estatales Y hacer una impresión Más económica Fuera del país Implicaría El traslado De los libros Aquí Lo cual Aumentaría el costo Y al final Yo creo que nunca Se podría recuperar La ganancia invertida Porque bueno Por razones que yo creo Que no necesito explicar Por los salarios Que tenemos los cubanos Lo más que yo creo Que estamos dispuestos A pagar por un libro Son 20 pesos En moneda nacional Más o menos Eso sería Menos de un dólar Interamericano Elizabeth Tú y tu esposo Carlos Velasco Publicaron Hablar de Guillermo Rosales Fuera de la isla ¿Tú crees que sea esta Una solución entonces Para un escritor Que esté dentro de Cuba? Yo creo Que la opción De publicar Fuera de Cuba Tiene como todo Sus ventajas Y sus desventajas Yo creo que entre las ventajas Están La rapidez Con la que el libro Se publica No teniendo que esperar A un plan editorial Que funciona como una cola Que demora A veces hasta dos años También posibilita Un diálogo Transparente Sobre ciertos temas Y también La posibilidad De que el libro Que hace de inmediato Empieza a comercializarse A través de internet Y puede ser solicitado Como pasó Con hablar De Guillermo Rosales Desde lugares Tan remotos Y tan extraños Como puede ser Para un cubano Suecia Pero hay desventajas Y creo que la mayor De todas Y la que nos duele Por lo menos A mí y a Carlos Es que los lectores cubanos Quedan privados De leer un libro Que les interesa Pero al cual No pueden acceder A no ser que lo pidan A un amigo Que se los compre Y se los manden Pero bueno Eso siempre será A cuenta gotas Gracias Muchas gracias Elisa Quedan en línea Que regresamos En unos minutos Contigo Amir Valle Es un escritor Que un día Se atrevió A escribir Habana Babilonia La cara oculta De las jineteras En una época En que el tema Era tabú Amir se encuentra En Alemania Y allí Le localizamos Vía Skype Amir ¿Cómo estás? Bienvenido Para romper el miedo Y ser independiente Basta atreverse Como hiciste tú Mira Yo creo Que confluyen Muchas cosas Primero Tiene que ver Creo Sobre todas las cosas La conciencia Que uno tiene Que tener En relación Con su obra A mí el tema Me apareció Yo me obsesioné Con el tema Inicialmente Lo hice pensando Que podía ayudar Desde dentro A mejorar Algunas cosas Porque era un tema Que todo el mundo Hablaba Y del que Nadie oficialmente Quería hacerlo Y sin embargo La población Lo hablaba Era un tema Muy común Y por esa razón Intenté Llevar al libro Todo ese Vamos a decir Ese grito Unánime De la gente Lo hice Y repito Inicialmente De algún modo Ingenuo Creyendo Que podía ayudar Y nunca pensé Que fuera a tener La reacción De rechazo Que tuvo el libro Por parte De las autoridades Y tampoco Lo debo Lo debo reconocer Tampoco Pensé Nunca Que iba a tener El apoyo Unánime De miles Y miles De cubanos Que todavía Hoy Pasados ya Muchos años Lo siguen leyendo Precisamente Tu libro Te reportó Miles de mensajes De lectores Que lo leyeron Clandestinamente Y te pregunto ¿Es la distribución Subterránea Una solución Para el autor Que no consigue Publicar Normalmente Dentro de la isla? En estos momentos La experiencia Demuestra que sí La experiencia Digamos De proyectos alternativos Que se están dando En Cuba La existencia De revistas Que vamos a decir De algún modo Son independientes Que están circulando En Cuba O sea Pienso por ejemplo En la revista Voces Pienso en la revista Convivencia De Dagoberto Valdés Es decir Esas revistas Están circulando A nivel De USB Y de discos Y de emails Dentro de la isla Esa fue una experiencia Que yo repito Me asombró Porque no pensé Nunca La cantidad De El impacto Que pudiera tener En miles De cubanos Esos medios Pero no creo Tampoco que sea El medio Idóneo Por supuesto Nos acompaña ahora Marlene Moleón Directora ejecutiva De Original Books Una casa editorial De libros electrónicos Con sede en Miami Que ha publicado A varios autores Cubanos Residentes en la isla Marlene ¿Cómo han descubierto A estos escritores Ustedes En Cuba? El primer Escritor cubano De la isla Que lo contacté Fue un escritor De las villas O Villa Clara Ya no sé Santa Clara Es Amador Hernández Escribió este libro Que Cleopatra Una prostituta En tiempos difíciles Es parte De la Secuela Que dejó Amir del Valle Con las historias De las El interés Por las historias De las jineteras Él hizo Esto es un testimonio De una jinetera Se publicó Una pequeña edición En Santa Clara Que se agotó Y entonces No había recursos Para publicarlo Hacer una nueva publicación Y yo lo contacté Y acordamos Hacer una edición Empresa Y digital Electrónica Marlene ¿Cuáles son las alternativas Las opciones Que tienen los escritores En Cuba Para publicar fuera? Mira Aquí hasta Hace poco Se hablaba De que había Una democratización En las artes Plásticas Yo creo Que Y aunque revolución Es una mala palabra Para los cubanos Hay una revolución En el mundo De la publicación Muchos autores Yo estuve Recientemente En Book Expo America En New York El pasado Mayo Del año pasado Y los autores Están celebrando Su libertad O sea Están celebrando Que ellos pueden ser Totalmente independientes Algo Que era una mala palabra Hasta hace Un par de años Porque se le llamaba Vanity Publishing O sea Si yo Publico Mi propia obra Es porque No tiene suficiente calidad Y hay tres factores Que han hecho Que eso cambie Primero Las tiendas Globales Amazon La primera de ellas Segundo El libro electrónico Y tercero Las redes sociales Y Autores autopublicados Han existido siempre La José Martín Autofinanció La edad de oro No la No la Publicó Ningún editorial Lo que pasa Que No tenían Un sistema De distribución Esto Ya existe O sea Amazon Le da la misma Oportunidad A un autor Independiente Que a uno De un editorial Marlene Aprovechando su presencia Aquí Quería hacer una Pregunta Elisabeth Y a Mir ¿Qué podrían Hacer los escritores Cubanos Para encontrar Más oportunidades De publicación? En la isla Nos hacen creer Que si uno No publica Dentro de la isla Uno no es Es escritor Primero Y uno No va a ser Nunca Reconocido Como una figura Real De una cultura Es decir Esa mentira Que te inyectan Desde que tú Empiezas En los primeros pasos De la cultura En el país Es el primer eslabón Que uno tiene que romper Y saber que Hay un mundo Más allá Que conquistar Que uno tiene que Insertarse en ese otro mundo Y que ahora Más que nunca Es posible Yo mismo Desde acá Desde Alemania Estoy colando A muchos escritores Aunque no tengo Un proyecto Editorial normal En ese sistema Amplio De casas Editoriales Alternativas Que están colocando Libros De autores De todo el mundo Conocidos O desconocidos En todos los sistemas De distribución Que hay Muchas gracias Amir Elizabeth Para ti va la pregunta Ahora ¿Qué alternativas Tienen esos escritores Y qué posibilidades Tienen otros Como tú De publicar Fuera de la isla? Bueno realmente No sé A ciencia cierta Qué podrían hacer Los escritores cubanos Para encontrar Más oportunidades De publicación Yo creo que Algunos han encontrado Esa vía Adaptando su modo De escribir Colocando Determinados ingredientes Que saben Que van a despertar El interés inmediato En una editorial Extranjera Otros Prefieren apostar Por la alta literatura Y con seriedad Constancia Con paciencia También han logrado Insertar sus libros En casas editoriales Extranjeras Muy prestigiosas Yo creo que Que la vía Sigue siendo Amén De las posibilidades De publicar Seguir trabajando Y asumir la literatura Con el espíritu De jesuita Que lo hizo Por ejemplo Virgilio Piñera A pesar del ostracismo Al que estuvo condenado Durante tantos años Muchas gracias Alicia Bermirabal Desde Cuba Y Amir del Valle Desde Berlín Gracias a Marlene Por estar aquí con nosotros En los próximos minutos Analizamos un proyecto musical Completamente independiente Que sorprendió Con su éxito Incluso A sus propios protagonistas ¿Les suena Habana Abierta? Pues con uno De sus integrantes Conversamos Y también revisamos Dos festivales independientes Uno de música electrónica Cuyo control Fue arrebatado A sus organizadores Por el gobierno Y otro de hip hop Que generó Nuevas discrepancias Y una protesta Frente al instituto De la música Tendremos a dos De sus organizadores Enseguida Regresamos con más De Avanza Cuba Si necesitas más Información de este tema Escríbenos por correo Electrónico a AvanzaCuba Arroba Gemail Punto com Y de nuevo Con ustedes Avanza Cuba Arte independiente Estamos de regreso Ya en Avanza Cuba En nuestro segundo programa Sobre el arte independiente En la isla La banda Habana Abierta Surgió casi por casualidad Por la necesidad De un grupo De músicos Jóvenes Talentosos Y muy carentes De oportunidades Así es En efecto El fin para muchos De ellos Fue la inmigración Otros continúan El proyecto Lo cierto es Que el público Adoró sus canciones Desde el primer día Precisamente Las imágenes A continuación Muestran Avanza Abierta En concierto Interpretando Uno de sus temas Más conocidos Divino Guión La vida es un Divino Guión La vida es un Divino Guión Ya sé que sí Oye ya sé que sí Y un sí Ya sé que no A la vela Yo pa' no La vida es un Divino Guión Mi vida es un Divino Guión Ya sé que sí Ya sé que no Quedó bonito Pero se destiñe Ya no es lo mismo Que cuando éramos Viñes Yo unero Por el comunismo Ilusión de Comunautas Y con nosotros Desde España Uno de los Ex integrantes De Avanza Abierta Boris Larramendi Bienvenido A nuestro programa Boris ¿Qué tan independiente Fue el proyecto Avanza Abierta? Bueno en un principio Nosotros éramos Los que empezamos El proyecto Éramos gente Que estábamos En La Habana De manera muy Underground No pertenecíamos A ninguna Institución Ni al Ministerio De Cultura Ni a ninguna Empresa musical Y estábamos Haciendo música Allá en La Habana Llevamos unos Cuantos años Ya Empezamos siendo Cantautores Pero ya a mediados A principios De los 90 Cada uno Tenía su banda Su estilo propio Y tocábamos En sitios O menos Donde nos dejaban En algunos sitios Como el Café Cantante El Teatro Nacional Donde Muchas veces Tocábamos Con nuestro grupo Cobraban la entrada Se llenaba Y no nos pagaban ¿No? Después no nos pagaban Nada Entonces Dos amigos nuestros Muy queridos Que se llaman Muy excelentes genios A la música cubana Se llaman Gema Corredera Y Pablo Urquiza Habían venido a España Ya hacía un par de años A 92 93 Y se habían quedado En España Y estaban trabajando De productores Un sello independiente De aquí de España Que se llamaba Nube Negra Y entonces ellos En la primera visita Que hicieron a Cuba Fueron con la idea De producirnos un disco A todos los amigos De ellos Que ellos consideraban Más talentosos Así Que hacían un trabajo Que les interesaba Producir un disco Una antología Todo ese sonido Que había en Cuba Underground Y publicar un disco De antología Aquí en España Como una compilación Y antes de continuar Con Boris Veamos un segmento Del último video musical La Ciber Timba Casi todo el mundo Que se va No hay por nada Bien o mal Pero te mantiene Todo el mundo Quieres pecular Hay mamá Que no va a querer Y viajar a la van a gastarte El barro Que ganaste Trabajando Como un esclavo Hay mamá Que no va a querer Y llevar a tu familia Y llevar a tu familia Pa' baradero Y que todo el mundo Se piense Que eres extranjero Hay mamá Que no va a querer Y mandarle unos gis A tu sobrina Pa' que perdés Sabroso Que está más linda Hay mamá Que no va a querer Y que todo sigue en Cuba Más o menos Boris, nos han informado Que este video Que acabamos de ver Fue financiado Con fondos recaudados En la internet ¿Cómo conseguiste? ¿Cómo lograste Esta financiación? Pues bueno En realidad El video Fue realizado De forma gratuita Lo que fue Financiado La fabricación Del disco En el que está incluida La canción De ese videoclip Fue a través De una plataforma De crowdfunding Que se llama Ayagruma Que estaba enfocada Principalmente A arte Cultura Alternativa Cubana Lamentablemente Ha cerrado Ya esa plataforma Pero bueno Recaudé dinero suficiente Como para fabricar Copias físicas De mi último disco En el cual está incluida Esta canción La Silvestimba Por cierto Muy popular Pero Boris Una vez que grabas El disco ¿Cómo lo comercializas? Pues lo comercializo Yo mismo Por internet A través De la página Bandcamp Punto com Que permite A cualquier persona Que tenga un disco O algo así Con calidad suficiente Por subirlo ahí Y venderlo A través de esa página web También está En iTunes En Amazon En Spotify Y bueno Yo soy totalmente independiente No tengo actualmente Ninguna discográfica Ni nada Ni nada Por el estilo Yo mismo Me financio Todos mis proyectos Y me los hago yo solo Hablando de proyectos independientes No han faltado En Cuba Quienes reconocieron La carencia De espacios alternativos Y se decidieron A crearlos Didier Santos En Miami Y Michelle Matos En La Habana Son productores De eventos De música Popular cubana Entre los cuales Se encuentran El antiguo festival Festival de la Rotilla Y puños arriba Entrevistamos a Santos Sobre el festival De la Rotilla Cuyo control Fue arrebatado Por las autoridades De cultura Y ponemos la historia A su consideración Bueno El festival de la Rotilla Empezó como una fiesta De amigos Una playa de la Rotilla Por ahí sale el nombre En el año 1998 Entonces era un momento Que la música electrónica Empezaba a tomar espacio Dentro de la escena Cultural cubana Y Era un poco Era poco público Pero la gente Quería oír música electrónica Entonces empezaron A hacer pequeñas fiestecitas En la playa de la Rotilla En el primer año Creo que se hicieron Dos Rotillas Y así sucesivamente Michelle Matos Que fue el fundador Y era el productor Desde el principio Con yo Iván Guevara Empezaron con esto Entonces es lo que te digo La perseverancia ¿No? Seguieron año tras año Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo Hasta que en el año 2008 Decidieron hacer el evento Mucho más grande Entonces en vez de solamente Un escenario de música electrónica Decidimos incorporar Un escenario de música electrónica Un escenario de música experimental Cada año Se multiplicaba Por el doble o el triple De las personas Que fueron así Cada año O sea, por ejemplo De cuatro mil A ocho mil A doce mil A veinte mil Desgraciadamente El gobierno cubano Como pasa con muchas cosas O como la mayoría De las cosas Cuando es algo independiente Que de alguna manera Hace una competencia A ellos Sencillamente te aplastan Eso fue lo que Literalmente lo que pasó Con nosotros Nos aplastaron Nos dijeron Que ya nosotros No íbamos a hacer más el evento Que lo iban a hacer Las instituciones culturales Nosotros hicimos una campaña Hicimos una denuncia Los acusamos legalmente Por las instituciones Que se encargan de eso En Cuba Pero al final No pasó nada Y tal vez Por lo ocurrido Con la rotilla Cuando el festival Puños arriba Pasó por una situación Semejante El pasado año Sus organizadores Y los artistas Participantes Decidieron imponer Sus propias reglas Matos Nos dijo lo siguiente Tú más arriba Es un evento Que nosotros consideramos De magnitud Aquí Y nosotros Este año Bueno Habíamos definido Hacerlo en la carpa Del circo Está en playa Es un espacio muy grande Muy interesante también Todo marchaba Con las saltas Y bajas típicas Aquí Pero marchaba Ahora Menos de una semana Antes del evento Nos comunican Que ya no podía ser En la carpa del circo Que tenía que ser En un cine En un cine avenida Que es muy pequeño Y no tiene buenas condiciones Técnicas Pero es muy muy pequeño Realmente Principalmente Lo que es el escenario Y nosotros Bueno Pues no aceptamos esto Entramos en un colapso Con nosotros mismos Porque después de meses De trabajo para un lugar Es imposible Y de repente Cambiarlo para otro lugar Nos proyectamos mediáticamente Lanzamos como una especie De discurso Desde nosotros Un texto Que lanzamos A cubarte A los intelectuales Aquí Lo lanzamos A los medios De prensa internacionales Diciendo que íbamos Salieron 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 Algún directivo Se disculpó Porque realmente Fue un tratamiento Muy negativo Y muy despótico Porque tuvieron Para con nosotros Ellos se disculparon Y me dijeron Que sí Exactamente Se podía hacer En la carpa del circo Que era que la cosa No se había manejado bien Sin embargo El primer argumento Que se daba De por qué No lo podíamos hacer ahí Era que ellos decían Que debía ser En una locación Que ellos pudieran controlar Y terminamos Haciendo el evento Decidimos hacer algo así Para defendernos Y para hacernos escuchar Y para hacernos respetar también De lo contrario Nunca sucede nada Gracias Muchas gracias A Boris Larramendi Y a los demás invitados Por su participación En el programa En el segmento final Tendremos con nosotros Al reconocido músico cubano Paquito de Rivera Con consejos Para los músicos En busca de independencia Se nos unirá Desde La Habana Uno de los cantautores Más interesantes Desde el momento Polito Ibáñez Y además Con nosotros en el estudio El promotor artístico Javier Otero Recuerden que este programa Se está transmitiendo Por Mega TV Canal 22 en Miami Que en la isla Se ve por DirecTV Y Dish Network También serán distribuidos En flash drives Y DVDs Nos pueden enviar Sus comentarios A través de nuestras páginas En Facebook Y Twitter ¿Qué opinas De este segmento? Envíanos tus preguntas O comentarios Por Facebook Avanza Cuba Y ahora regresamos Con Avanza Cuba Arte independiente Ya estamos de nuevo Con ustedes En Avanza Cuba Un segundo programa especial Dedicado al arte independiente En la isla Recuerden Que nos pueden enviar Sus preguntas Y comentarios Sobre lo que es Ser un artista independiente En Cuba En nuestras páginas De Facebook Y Twitter Con las etiquetas Hashtag Avanza Cuba Y Hashtag Arte independiente Iniciamos nuestro último segmento Con el consejo De un reconocido Yacista cubano Se trata de Paquito de Rivera Que le da un consejo A los artistas jóvenes Mira Yo no me dejo Darle un consejo A nadie Y te explico Por qué Porque yo no vivo ahí Y entonces Hace treinta y tantos años Que aquello ha cambiado tanto Aquello es otro Aquello realmente Es otro país No traten de imponerle Las cosas desde aquí Porque ellos tienen Su propio mundo Y tienen que cometer Sus propios errores Y vivir su propia vida Pero bueno Lo que yo le aconsejo Cualquier músico No solamente ahí Sino en cualquier sitio De cualquier carrera Hay una sola forma De llegar Y es estudiando Y adquiriendo conocimiento Y ahora que ellos Tienen la posibilidad De poder salir Y entrar más o menos Con un poco más De libertad La información Es muy importante Informarse Y no encerrarse En ellos mismos Hay que comparar siempre Con lo que hacen En otras personas Y hay un problema Que tuvimos Los músicos cubanos Durante muchos años Y todavía Algunos lo tienen Y es Algunos se han convertido En adictos A la turbomúsica La música No es un deporte Es un arte Y impresionar a la gente Con la técnica No quiere decir nada Si esa música No tiene un sabor Y un mensaje La técnica No quiere decir nada El desarrollo De nuevas tecnologías En la música Le ha brindado A muchos artistas Herramientas inesperadas Para su trabajo Paquito de Rivera A quien recientemente Tuvimos la oportunidad De entrevistar Por teléfono Desde Nueva Jersey Nos dio su opinión Sobre este gran desarrollo Tecnológico Eso ha afectado La industria aquí Pero también También le ha dado La posibilidad Al compositor Y al músico De grabar En el baño En su casa Y cuando digo En el baño En su casa Es así Realmente La cámara de eco La hace en el baño La gente Que tiene menos Menos posibilidades Económicas La técnica En estos días Ha facilitado Tremendamente La vida del músico Sobre todo Del compositor Claro No tienes que depender De nadie Para hacer Tu propias cosas No tienes que depender Del estudio De Silvio Para ir a grabar Puedes grabar En tu casa Si Del estudio De Gremi Del Dicay Claro que si Eso Hay mucha Por eso es que ellos Le tienen tanto miedo A la A todo lo que es El internet La comunicación Porque dice Que una imagen Vale más que mil palabras Y lo que ve La gente Que se está haciendo Cuando ellos Tienen acceso Al internet Y ven La gente Grabando en el baño En su casa En Francia O en Puerto Rico O en Jamaica O donde sea Eso le da una inquietud A la gente Al artista cubano Que además Ha sido tan creativo Toda la vida Siempre muy simpático Nuestro Paquito de Rivera Y al siguiente Vamos con Polito Ibáñez Lo presentamos Con uno de sus videos musicales Somos números La gente Tiene Intintos Asesinos Contra el poder Otros llevan Leyes De pandillas En el corazón Y ahora le damos La bienvenida A Polito Ibáñez Un consagrado Trovador cubano Polito Te han ayudado Particularmente Las nuevas tecnologías En la creación musical Por ejemplo En la grabación de discos Precisamente Precisamente a partir A partir de la compra Mía de la tecnología A partir de mis propios Esfuerzos Y de algunos apoyos Que me dio El Instituto de la Música En Cuba Yo pude Acceder Repito A tecnologías Que me permitieron Preproducir un disco Como es el caso Por ejemplo De Sombras Amarillas Que después yo terminé Grabando algunas cosas En Italia Embasando de grapas Y ya terminando La mezcla En Italia O sea Esto realmente Es muy importante Porque le permite Al músico Trabajar A partir de sus propios Conocimientos O sea Hay que realmente Adentrarse en el mundo De la producción De los midis En fin De una serie de conceptos Con los cuales se aborda La producción A partir de que tú Domines esto Ya puedes casi Prácticamente Producir tu disco En casa Entonces La tecnología En ese sentido Me ha ayudado a mí Y creo que a mucha gente En particular Muchísima Polito ¿Cómo se puede ayudar A un músico Cubano independiente? Pero yo pienso Que una de las cosas Más importantes Que se tiene Cuando uno es músico Aquí en el sentido Es independiente Que puede ser también Que sea muy relativo Porque hay que recordar Que Polito Ibañez Comenzó Haciendo un trabajo En casa Como lo empieza a hacer Cualquier trovador O cualquier músico En el mundo Y después yo fui asumido Por una institución Llamada Asociación Hermano Sainz Que a su vez Pertenecía A la juventud comunista En esa época En que yo empecé Y yo me consideré Un músico Más bien Que empezó a ser Un proyecto Y que después Fui absorbido Ahora Cuando tú dices ¿Cómo ayudar Un músico independiente? Aquí El término independiente Es un término Demasiado llevado Y traído En el sentido De que Se puede prestar Para muchas lecturas Y creo Quiere comprar Javier 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 está en relación Constante Con músicos cubanos De gira Por Estados Unidos También nos acompaña Vía telefónica Bárbaro El Urbano Vargas Músico independiente Que reside en la isla Gracias a ambos Por estar aquí Con nosotros En Avanza Cuba Javier En los últimos tiempos Un sinfín de músicos Y artistas cubanos Se han presentado En escenarios Aquí en Estados Unidos ¿Qué cambios En su dinámica De trabajo Y en cuanto a oportunidades Ha implicado Esta especie De libertad de movimiento? Bueno Los músicos cubanos Desde Desde que se hizo La reapertura Del intercambio cultural Que va más allá Del intercambio cultural Solamente Es académico Y científico También Entre Cuba Y Estados Unidos Ellos han comenzado A ver Es una ola Bastante grande De músicos cubanos Y no solamente músicos También artistas plásticos Que han podido venir aquí Y exponer su arte Su música Para ellos Por supuesto Intercambiar Con la Con todo Con toda la tecnología El público En Estados Unidos Intercambiar incluso Con otros artistas Que residen aquí Que tienen Mayor apertura Hacia las Hacia las casas discográficas Multinacionales Y que por supuesto Eso todo Le hace Es una influencia Para ellos musicalmente Y desde el punto De vista profesional Creo que Hay una retroalimentación Producto De ese mismo intercambio No solamente Con el público Sino también Con otros artistas Con la tecnología Con los modos De uso De costumbres De muchas cuestiones Que son importantes Para los artistas Y que cuando Están en la isla Bueno Hay veces Que no pueden Tener ese Javier Y cuando estos músicos Llegan acá A Estados Unidos O a otros países ¿Tienen completa independencia En cuanto a sus grabaciones Sus presentaciones Sus carreras En fin? Bueno El tema Ningún artista Ni ellos Ni ningún artista Que tenga Esté firmado Bajo un contrato Con alguna disquera Con una casa editora Los publishing companies Cualquiera Por supuesto No están libres ¿No? Nadie Que está Un contrato Ustedes aquí No están libres De ir a A trabajar En otro canal De televisión Tienen un contrato Un acuerdo Pero lejos de eso Si existen En conversaciones Y existen Acuerdos Y los artistas Siempre buscan Su media mitad Con otros artistas Que donde tienen intereses Donde tienen Influencias Y entonces Encuentran la manera De hacer los featuring Los llamados featuring Con otros artistas Como es el caso Que ha sido ahora De Enrique Iglesias Con De Semer Bueno Y Gente de Zona Que han hecho este tema Maravilloso Bailando Donde se acoplaron Muy bien El tema escrito Por ellos tres O por ellos cuatro Porque está Randy Marcon También aparte De Alexander Delgado Que también es del dúo No ha salido todavía El tema ya salió Ya está saliendo Vamos a grabar El videoclip En los próximos días Ya en República Dominicana Y bueno Por supuesto Ahí detrás de esto Está Universal Music Que es la disquera De Eso te iba a preguntar Este ejemplo De la vinculación De Enrique Iglesias Con músicos cubanos Es un Quizás marca la pauta De un mayor interés En las casas discográficas En lo que está saliendo Ahora de Google Por supuesto Por supuesto Creo que es Una acción Yo No se puede decir Que es valiente Creo que es una acción Auténtica de Enrique Porque la música cubana No de ahora De siempre Ha tenido un valor Grandísimo Musicalmente hablando En todos los sentidos Y por supuesto Enrique ha tomado Esa iniciativa Porque era un tema Muy muy bueno Un tema muy excelente Y por supuesto Dejar de hacerlo Por el simple hecho De que vivas en Cuba O que eres artista cubano A mí me parecería Que no es Tú sabes No es ni siquiera justo No diría Que no es No sería lo correcto Gracias Javier Y ahora pasamos Con un joven rapero Que se está imponiendo En el escenario Underground cubano Bárbaro El Urbano Vargas Bienvenido Bárbaro Bárbaro ¿Qué necesita un artista Joven como tú Para triunfar De manera independiente? Bueno Recursos No sé Necesitamos recursos Obviamente ¿Entiendes? Yo creo que las cosas Fueras muy distintas Si yo pudiera tener Mi propio estudio Hablo para mí Personalmente para mí ¿Entiendes? Si yo pudiera tener Mi propio micrófono Mi tarjeta de sonido Mi computadora Y yo pudiera grabarme Lo mismo ¿Entiendes? El volumen de trabajo Que tuviera Sería mucho mayor Y hubiera mucho más trabajo En la calle Pero como dependo De otras personas Y todo es gratis Como que Imposibilita mucho las cosas Paso mucho trabajo Para hacer las cosas Porque dependo De otra gente Y como todo es gratis Esa gratuidad sale cara Muchas gracias a Javier Otero Y a Bárbaro El Urbano Vargas Por su aporte al debate Esperemos que este programa Les haya ayudado A aclarar ciertas ideas Agradecemos su colaboración A todos los que han participado Pero muy en especial A aquellos que lo han hecho Desde Cuba Los invitamos a que nos sintonicen En la próxima edición De Avanza Cuba Ahora los dejamos Con una exclusiva El estreno Del nuevo tema musical De Bárbaro El Urbano Vargas Acompañado por Aldo Vaquero De Los Aldeanos Titulado Papel de Locos El Urbano Vargas El Urbano Vargas El Urbano Vargas Jajaja 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 Oje 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 Ya 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 Esta noche Llobio No quiero Barate Escribir Tieneme tranquilo Esta noche Quiero hacer Mi propio Ponte Yo no se Para dormir Ah 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 Paru Yo no tengo papel de loco, yo lo que me vuelvo loco cuando veo el papel, yo juego a mi papel loco. Y pa' jugar a mi papel hay que mandar a hacer papel como loco, yo en el país está loco, donde hay que firmar de loco pa' que firmen un papel, no hagas papelazo loco. Porque te puede chispear loco. Ay, limpiarte sin tener que usar papel. Esto no es flow, esto es otra cosa, que se me fue de las manos, ya no puedo controlarme ni a mí mismo, mira tú qué cosa. Ya esto no es flow, esto es otra cosa, que se me fue de las manos, ya no puedo controlarme ni a mí mismo, mira tú qué cosa. Y esta es otra madrugada en la que le soy fiel al papel y mi piel no quiere saber de la almohada. Estoy volado y tengo la pincha super quemada, que me boten pa' carajo con lo poco que me pagan. Yo soy adicto, sí, pero hacer rap y music, estoy más conectado que un informático de la UCI. Odio a los cursos, incluso no hablo de Audi ni jacuzzi. Y más cuando tengo tanta necesidad en el Freezy. No tengo copas ni locas, no tengo Toyota, tengo poca ropa y menos derrotas que el gato con bota.